buenos días aquí empezando un día de trabajo ahora amanecimos con lluvia y así toca trabajar con toda la actitud vamos a instalar esta válvula estas válvulas vienen para soldar el cobre y la plomería que tenemos en la casa es de cpvc entonces las vamos a convertirlos así pvc venden unos de cobre que en la terminación ya viene de cpvc sólo lo sólo va soldado aquí y ya no necesitamos tanto adapte pero en este momento no los tengo a la mano y aquí en este trabajo tenemos algo retirada la tienda así que nos vamos a fabricar unos la idea es hacerlo profesional para que quede bien y no y no tengamos fuga eso es lo más importante de ahí puede ser que haya diferentes formas de hacerlo pero les quiero mostrar en este vídeo como lo vamos a hacer de esta manera es lo que tengo yo a la mano ahorita en mí en mi ven de trabajo lo vamos a hacer con estos tres y vamos a usar estos tres de cobre dos hembras y uno macho de cpvc tengo el contrario tengo dos machos y una hembra como va a ser shower en la parte de abajo siempre le ponemos un tapón así que sólo necesitamos tres así que lo vamos a cortar un pedazo pedazo de cobre y vamos a soldar los los adapters para poder enroscar los de cpvc y ya convertirlos como les digo esto es lo que yo tengo en la vena ahorita a la mano y con eso vamos a trabajar así nos toca muchas veces en los trabajos así que vamos a empezar ok le vamos a remover el tornillo en este en este cover verde nos indica cómo va instalada la válvula esta sería la parte de arriba y esta sería la parte de la tina la que vamos a poner el tapón entonces removemos el tornillo este trae unos clips y ya nos queda así removemos el seguro este seguro siempre viene así y ya sabemos que es la parte de arriba o igual viene marcada en la válvula la parte de arriba entonces sólo retiramos este seguro y hablamos con una chana la que el cartucho el cartucho este es el cartucho como pueden ver trae trae varios empaques así que esa es la razón que la retiramos para no quemarlos y ya nos queda libre para poder soldar bien ya tenemos las piezas para para soldar estos pedazos los cortes de 1 a 3 cuartos para que no queden muy separados de aquí para soldar es limpiar bien las piezas pueden hacer con con esta herramienta eso es lo más importante para que quede una buena soldadura y ponerle pasta así lo tenemos listo ya para soldar ahora ustedes se preguntarán o me dirán por qué en la parte de arriba no le puse un pedazo de cobre aquí arriba largo y una guinal soldada arriba para el showerhead pues la verdad no estaba supuesto hacer este trabajo este día así que no me percaté del material lo que tenía lo que íbamos a necesitar y por eso decidí hacer este vídeo por esa razón para enseñarles una manera diferente de hacerlo yo sé que hay muchos que saben pero otros no así que a más de alguna le va a funcionar esta idea lo vamos a soldar ahorita y para para mostrarles cómo nos queda lo vamos a hacer lo vamos a hacer bueno mis amigos así nos quedo ya ya lo tenemos soldado ahora le vamos a le vamos a poner a teflantape y él y le vamos a poner los otros adapters así que ahí tenemos una idea de cómo hacerlo por si no tenemos el material que necesitamos pues si de una u otra forma no logran tener ni modo hay que ir a la tienda en este caso lo vamos a hacer así ahora ponemos el cartucho de regreso ahí lo tenemos ya la tenemos en el lugar donde va y ahora tenemos las líneas de agua que vienen del piso y tenemos la madera donde vamos a poner el shower head la wind nail ahí pueden ver es práctico no hay problema que tengamos liqueo si así nos quedaría ya la tenemos ya lo pegamos y le pegamos a la parte de arriba vamos a ver ahí ahí nos queda asegurado y todo de CPVC aquí va a ser el shower ahí tenemos el centro va a quedar en ángulo va a quedar en 45 así que aquí vamos a poner un lavamanos y aquí va el otro y hasta aquí está el toilet este va a ser un baño nada más así que vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.